Producto de fracciones Para multiplicar dos fracciones Se multiplica numerador por numerador Y denominador por denominador Y luego se simplifica siempre Como siempre que se pueda ¿Vale? Entonces si yo tengo que hacer Dos tercios por Seis quinto Dos por seis Doce Tres por cinco, quince Y en cuanto termino, mire, ¿se puede simplificar? Si, entre dos No, entre tres Si, dos entre tres, cuatro Quince entre tres, cinco ¿Vale? División de fracciones Para dividir dos fracciones Se multiplica en cruz A por D va arriba Y B por C va abajo Entonces si yo tengo que hacer Cuatro quintos Dividido Dos sextos Yo hago Cuatro por seis Veinticuatro Cinco por dos Diez ¿Se puede simplificar? Si, ¿entre cuánto? Entre dos Doce Partido cinco Cuando tengo que multiplicar o dividir Un número Por una fracción Por ejemplo Tres por Cuatro Partido seis Esto es como El tres una fracción Tres partido uno Y se multiplica en líneas Esto sería Tres por cuatro Doce Partido uno Por seis Seis Y dos entre seis Es dos Y una división Tres dividido Seis cuartos Lo mismo Pongo el uno abajo Y hago Tres por cuatro Doce Uno por seis Seis Dos entre seis Dos ¿Está claro o no? ¿Seguro? ¿Seguro?